Fue una convivencia. Lo más hermoso de todo es que estuvimos recibiendo visitas, sobre todo en el segundo albergue, de personas de buena voluntad que llevaban pollo, llevaban ensaladas, llevaban sopa, llevaban muchas cosas para pasteles, gelatinas, para los migrantes. Fue algo muy hermoso ver cómo llegaba la gente con tanto cariño y tanta solidaridad. Todo ha sido donación, todo fue donación, todo. Sí, de la vida de las personas fue eso. Y la antiodonación ya sea del momento o de antes, pero la gente siempre nos ayuda en estas fechas, nos regala cosas, nos da dinero para la zona, para Año Nuevo también. Este proyecto para 2020, como fue el final de 2019, fue acompañar a la gente, acompañarnos significa ver dónde están, qué necesitan y coordinar los esfuerzos de diferentes instituciones para que ellos puedan hacer sus derechos.